¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un nuevo video y es acerca del setup que yo uso en mi iglesia como pianista. En este video les estaré enseñando qué interfase, piano, qué controladores yo uso. Si no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo aquí abajo. Comenta, dale like, así para que este video pueda salir a más personas como tú y les pueda ayudar. Gracias y empecemos. Aquí les estaré demostrando lo que yo uso en mi iglesia para tocar, lo que uso para mi setup. Entonces, aquí tenemos una extensión de cable para mis in-ears, esta es la que yo uso. Después aquí tenemos unos cables USB que uso para mi nano controlador, para mi otro MIDI controlador. Aquí tenemos otros cables de un cuarto, estos los uso para conectar el interfase y para conectar también el motif que tengo. Para mis in-ears uso esta Behringer, es la P1. Aquí es por donde entra mi señal y de aquí saco mi cable para los in-ears. Tenemos este USB para conectar más. Aquí conecto mi nano controlador y conecto un controlador de MIDI y si quiero usar otras cosas más los puedo conectar aquí. Y este es el nano controlador que yo uso. La verdad están muy buenos, ya tengo más de 5 años con él y me ha funcionado muy muy bien. De interfase, tengo este interfase, este es el Focusrite 2 y 4. Son dos entradas y cuatro salidas. Aquí tienen las salidas. Aquí es como conecto mi piano y tiene la entrada de USB que se conecta a la computadora. Es muy bueno esta interfase, igual que mi nano controlador, ya tengo como 5 años con él. Casi los compré iguales y me ha servido muy muy bien. Esta es mi mixer, esta es la que uso para conectar. Aquí conecto mi interfase que es la computadora, son las entradas y luego aquí conecto el motif. Y aquí tengo otras entradas extras por si necesito conectar más y mis salidas que van para la mixer. Es una mixer muy buena, ya tengo como 3 años que la compré y me ha funcionado muy bien. Para lo que la utilizo aquí en la iglesia. Y una de las cosas que más utilizo es esta, este app, esta es mi iPad. Es la que utilizo para mezclar como quiero que se oiga en mis in-ears. Es un app muy bueno, lo tengo siempre que estoy tocando, lo tengo y es muy útil. Bueno hermanos, ahora pasemos a ver como yo conecto esto. Y aquí les estaré demostrando que es lo que yo uso. Este es un Yamaha Motif XF8. Es el que utilizo para tocar aquí en mi iglesia. Y este es un Akai Advance de 61 teclas. Me funciona muy 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 buen ese MIDI controlador. Al igual que el Motif es uno de mis preferidos. Y este es un stand diseñado por mí para poner mi computadora y para poner el interfaz aquí. Y aquí pongo mi computadora. Entonces ahora estaremos conectando los cables que van de esta mixer para las DI Boxes. Entonces aquí conectamos el derecho, perdón, aquí. Este es el derecho. Y ahora conectemos el izquierdo. Este va para el izquierdo. Y ahora conectamos mi interfaz, el que va a la computadora. Este es el izquierdo. Y este es el derecho. Y este es el derecho. Ahora Seguimos con Con el Piano Motif. Este es el derecho. Y este es el izquierdo. Entonces estas son mis salidas que vienen para la mixer. De aquí vienen para las DI Boxes. La derecha y la izquierda. Ahora me falta conectar Una salida extra de mi interfaz. Es que es donde uso las trompetas. Entonces ahora sí ya conecté mis trompetas. Este cable Viene para mi interfaz. Y lo conecté aquí. Ahora conectemos el Piano Motif. Aquí está mi salida Derecha e izquierda. Yo agarro mi salida Derecha. La conecto En la salida Derecha. Agarro mi salida izquierda. Y la conecto En la izquierda. Entonces ahora conectemos Las salidas Que van de la interfaz Y para la mixer. Aquí tenemos el El derecho El derecho Lo pongo en el número 2 Y tenemos el izquierdo Lo pongo en el número 1 Y ya queda conectado Y ya queda conectado así mi interfaz. Ahora conectemos Ahora voy a conectar el MIDI Que va para el Motif Este van Entrada Se conecta ahí Y este lo conecto En la salida Y así queda conectado Ahora voy a conectar El USB Que va para la computadora O el USB Que va para la computadora Este va aquí Ya después este Entra en mi computadora Este USB Eso es todo Por este lado Lo que podemos hacer Con la interfaz Ahora este es donde Conecto mi Nano controlador Y el MIDI Keyboard que tengo Acá arriba Este lo pongo aquí Y luego conectaré Mi cable Que va para Mi nano controlador Entonces ya conecté Mi cable Que va del nano controlador Aquí a este USB Entonces Este va para mi Controlador Que tengo acá arriba Lo conecto aquí Y de aquí Esta entrada La voy a conectar aquí Y ya no necesito luz Para que prenda Este Con la computadora Solo prende Conteniendo este cable Se prende Y aquí tenemos El sustain Para este MIDI controlador Igual que aquí En el Motif Tenemos el MIDI Que va a mi interfaz Tenemos el sustain Tenemos entradas Derecha e izquierda Mi mixer Salidas que van para La mixer de enfrente Mi piano motive Y mi interfaz Entonces aquí queda Entonces aquí queda Mi interfaz Lista para Para conectarle A la computadora Este es el cable Que viene de la Interfaz Que va a entrar A la computadora Ahora voy a conectar Mis monitores de oído Este cable Lo voy a poner Este cable Lo voy a poner Atrás Que es la Entrada Para este Entonces aquí queda Conecte ya Mi cable que viene De la mixer El de luz Y aquí está Mi volumen Y este de aquí Este lo tengo En modo mono Porque solamente Lo estoy corriendo así En modo mono Estos son mis monitores In-Ears Son los K TZ Los Pro creo No me acuerdo Realmente el modelo Pero son estos Me han gustado mucho Tengo como dos años Con ellos Y hasta ahorita Siguen trabajando muy bien Tengo otros De la misma marca KTZ Creo que se llaman Y los otros Me costaron como 20 dólares Y ya tengo como Cinco también años Usándolos Y todavía están buenos Estos costaron Un poco más carito Un poquito más Buena calidad Mejor Pero también Me han durado mucho Y están Están muy buenos Entonces Esta es mi Mi computadora Aquí es donde Yo controlo todo So A mí me gusta Primero conectar Todo antes De prenderla Conecto El interfase Y luego Acá tengo Los demás USB Y está Por aquí La entrada Así queda Mi USB Para conectar Los demás Y esta es La interfase Entonces Ahora estaré Abriendo Mi concierto De Mainstage Este es Este es Mi concierto De Mainstage Aquí yo tengo Mis patches No es algo Muy complicado Es algo simple Lo que yo uso Y como vieron Ya prendió La computadora Ya prendió Este Controlador Eso no tiene Que tener luz Atrás Para Para que pueda Aprender 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que haya sido de su agrado y de bendición. Espero que este video llegue a más personas. Y si tienes cualquier pregunta de cualquier cosa que yo utilizo, déjamelo saber en los comentarios y yo les voy a estar respondiendo. Gracias, yo los bendiga y nos vemos en el próximo video.